Muy buenas a todos, soy Aloy y aquí os traigo pues otro gameplay de Black Ops 3, pero esta vez nos vamos a seguir en la campaña, así que vamos a dar a comienzo, a ver que tal, vamos a jugar en 20 minutillos, antes de empezar la campaña, tómate un tiempo para cuidar a tu agente, elige el Cepso. Puder macho. Bueno, este, esta vez nos la esperamos, la persona realista, dificultad brutal y totalmente impacable, gano un 50% más de PE siempre al enfrentarte al enemigo, al enemigo es realista. veterano, no sobrevivirás ganas ganó me tengo a ver recluta para jugar tu habilidades en combate se pondrá en la prueba serás llevado al límite ufff no sobrevivirás a mi que esto es de BlackCost 1 cuando yo no lo vi y tuve que ponérmelo incultido porque madre mía, vamos a hacerlo en realista a ver que tal si no pues cambiamos la dificultad de configurar el juego en algún momento desde el menú cambiar la cara, cambiar sexo, confirmar vale, iniciar partida iniciar partida pública o sea que puedo jugar con otras personas es decir, en vez de yo solo elegir misión BlackCost no está desbloqueada eh por mucho que dijeron que que la campaña iba a estar totalmente desbloqueada empezando desde el primero hasta el último eso es mentira eso vamos no se que lo dijo cambia dificultad iniciar partida los bioaumentos humanos se han popularizado en el mundo desarrollado la magnitud de esta catástrofe ha sobrepasado a las autoridades las super tormentas azotan la región dificultando toda ayuda corren tiempos inciertos las decisiones que tomemos moldearán el futuro la población no deja de aumentar y las megaciudades emergen las condiciones extremas han propiciado un éxodo masivo de evacuados hoy las bases Winslow estaban en alerta las defensas aéreas por energía dirigida pararon el ataque casi al instante hoy las tensiones entre los manifestantes y las fuerzas locales produjeron otra matanza no hay duda alguna esto es una nueva guerra fría hay veces que no vemos al enemigo pero está ahí fuera acechando soy Jacob Hendrix su nuevo líder este es el ministro egipcio Said fue tomado como rehén por la NRC hace dos días tras las revueltas en el Caido querrán dar un ejemplo con él castigarlo no nos quedaremos mirando y para que conste si esto sale mal usted no existe no, no existo cifra de habilitado protocolo pronto estará aquí la NR tenemos solo un minuto para crear una distracción joder torre, necesito el tráfico desviado en la pista 1-9 recibido, desviando el tráfico a la pista 1-1 carguero 4-0-1-9 hay un pequeño incendio en la pista 1-9 cambie de rumbo y aterrice en la pista 1-1 por favor, confirme ¿eh? ¿por qué está cerrada? confirmado aterrizamos en la 1-1 bien, adelante módulo de pirateo colocado recalibrando sistema de búsqueda de blanco D tenemos compañía control manual D seleccione blanco datos confirmados parámetros del blanco aceptados alguien nos ha fijado como blanco soy aliado de la NRC aquí parece estar todo bien ¿puede que el fallo sea suyo? disparen ahora ¡fuego! Sistema de atacando el blanco Dispare ¡Mierda! ¡Cuerpo a tierra! ¡Acabemos con esto! Taylor, distracción en curso aeronave caída confirmado los tentinelas han abandonado sus puestos y van a la zona vayan hacia el país de rescaten al objetivo antes de que hable o lo hagan hablar vale al punto de reunión bien, vamos a ver si es verdad si en el modo realista te... te... te derriban con una bala o... es más difícil podremos pasar inadvertidos si, siempre que nadie nos dirija la palabra pues no abra la boca la estación de seguridad está en los túneles una vez allí localizaremos la posición exacta del ministro armas y cabeza abajo con calma hasta que lo tengamos voy voy vendrás agaché la cabeza y 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 Taylor, estamos en la estación de seguridad. Avanzamos. Entendido, Hendrix. Ahora. Cuando quiera. Desactivaré las alarmas. Conéctese y localice al ministro. Taylor, escaneando el paquete. Esperando reconocimiento facial. Ah, joder, macho. Me estoy confundiendo de... Otros prisioneros. Creía que solo estaba el ministro. Y yo. Pobres desgraciados. La NRC es famosa por su brutalidad. Taylor, ¿sabía que había otros prisioneros? El ministro es nuestra única prioridad. Entendido. Compruebe la próxima señal. ¿Vamos a dejarlos aquí para que los torturen? Tenemos otras órdenes. No hay datos. Ahí está. Es el ministro. Lo están trasladando. Tenemos que averiguar a dónde van con él. Bingo. Confirmado. Avanzamos. ¿Cuándo llegarán? En dos minutos. En dos minutos. Los cronómetro. Ese capullo no tiene gracia. Habló la voz de la experiencia. Créame. Lo soy. Porque soy más chulo que tú. Es verdad, te matan de un tiro. Esto es lo bueno. Hostia. Esto es lo bueno. Esto es lo bueno. Yo, yo, yo. Vamos. Vamos. Tomá, tomá, tomá. Tomá, tomá. Lo que sí que tienes que tener mucho cuidado con la munición. La munición es un factor clave. Ana, se maté, hijo. Se maté. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Martillero, arriba. Hostia, tío. Vale. No puedes esconderte. Vale. Vale, 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 vale. Vale. Mmm. No uso este modo, eh. Vale. ¡Vamos! 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 ¡No hay amigos! ¡Uy! ¡Venga, avanza, tío, avanza! ¡Venga, avanza, avanza! ¡Venga, avanza, avanza! ¡Venga, avanza, avanza, avanza! ¡Venga, avanza, avanza! ¡Venga, avanza, avanza, avanza! ¡Venga, avanza, avanza! ¡Venga, avanza, avanza, avanza! ¡Venga, avanza! ¡Venga, avanza, avanza! ¡Venga, avanza, avanza! ¡Venga, avanza, avanza, avanza! ¡Venga, avanza, avanza! ¡Venga, avanza, avanza! ¡Venga, avanza! ¡Venga, avanza! ¡Venga, avanza! ¡Venga!